Era el día más importante de Fabio Capello como seleccionador de Inglaterra. El himno británico, su único momento tranquilo. El resto del tiempo se lo pasó sufriendo y emitiendo un mensaje muy claro. Presionar la pelota. Porque a Capello no le gustaba el juego de los suyos. Estaba muy agobiado y solo veía una solución. De Foen marca para Inglaterra y Capello decide quedarse totalmente impasible. Pero al instante vuelve a la carga. Es el momento de introducir en la historia a Stuart Peirce, sentado a la izquierda de Capello y que aguanta pacientemente el empujón del italiano. Capello vuelve a demostrar que es un hombre de mundo. Como el cuarteto arbitral era de habla hispana, él llama al árbitro en inglés. Pero enseguida se da cuenta y protesta en español. Con el enésimo press de fucking ball, Peirce se levanta del banquillo. Entonces Capello le dice, siéntate, vamos, siéntate. Y luego le pregunta, ¿te has sentado antes? Sí, pues venga, te levantas. Y de nuevo a los lamentos y a los empujones que dejan a sus acompañantes con esta cara de susto. Total de un entrenador que hace que estos dos hombres estén al borde de un ataque de pánico. Un Fabio Capello que cambia totalmente cuando el árbitro pita el final. Todos son choques de manos, gestos de victoria, abrazos. Inglaterra pasa octavos. Segunda de grupo, pero clasificada. Y lo que es mejor, a su seleccionador no le ha dado un infarto.